Hola viajeros, este es un breve video sobre mi estadía en la capital de la provincia de Jujuy, en San Salvador. Es un departamento que alquilé por una sola noche a través de booking. Es básicamente un monoambiente que estaba preparado para cuatro personas. Lo que más me interesó es que estaba en pleno centro de la ciudad, se podía ir caminando en los bares y restaurantes. Entonces, parecía ser un lugar así como refaccionado, me parece que tiene unos cuatro o cinco departamentitos. Estaba todo bastante nuevo y todo limpio, la verdad que me gustó, me pareció súper económico. Y bueno, nada, lo busqué ahí un par de horas antes de llegar a la ciudad. Me recibió una persona, una señora ahí muy amable, que la verdad que no tengo idea si era la de Beña o qué. Así que bueno, les muestro. Este es el complejo de departamentos donde alquilé. Este es como un recibidor en común. Tiene dos pisos y en total creo que tiene cinco departamentos. El mío es el quinto, cuento con el segundo piso. Este es el departamento que alquilé en la capital de Jujuy, San Salvador de Jujuy. Se llama Departamento Centro 1. Lo alquilé a través de Booking. El pago directamente acá con la gente del departamento. Se puede pagar con efectivo de transferencia. Es como un buen ambiente, está equipado para cuatro personas. Una cama matrimonial y dos camas individuales. Acá tenemos lo que es el baño. Una laderita, microondas, pago eléctrica, televisor, dos camas individuales por este lado, aire acondicionado. Está muy lindo. Acá tenemos ventana a la calle. Y la verdad que está súper, súper, súper bien ubicado. Estamos a unas 300 metros aproximadamente de la plaza principal. Y me costó 20.300 pesos para tres personas. Que en este momento son aproximadamente unos 20 dólares. Voy a estar solamente una noche acá. Así que la verdad que es súper económico. Y por lo que se ve está muy bien, muy bien ubicado. No tiene desayuno. Y tampoco tiene estallinamiento. Pero hay un estallinamiento acá cercano. En la esquina básicamente para poder dejar el auto. Así que muy buena. Muy buena, muy buena el departamento este que encontré en Booking. Lo súper recomiendo. Bueno, espero que les haya servido a quien esté buscando algún tipo de alojamiento en la capital de Jujuy. Les repito, en mi experiencia lo busqué un par de horas antes de llegar a través de la página de Booking. No sé si será porque lo busqué un par de horas antes. Supongo que en vacaciones, en feriados. Debe ser el precio un poco más caro. No lo sé. No tengo idea. Pero bueno, me gusta mostrar los lugares donde voy y dar simplemente mi opinión. Y si a alguien le sirve bien y si no, desestímelo. También quiero aclarar porque muchos por ahí me preguntan. La verdad que no me dan nada por ningún tipo de estadía ni descuento por hacer este video. No conozco a los dueños de ese departamento. No tengo ni idea de quiénes son. Simplemente llegué ahí. Nos ha tenido una señora muy amable. Tampoco sé si es la dueña o no. Repito. Tampoco me dan ningún tipo de descuento Booking. Así como busqué en Booking, puedo buscar en Despegar, en la página de Hoteles.com, Airbnb, Al Mundo. Bueno, lo que sea. En este caso lo busqué en Booking y nada más. Simplemente cuento mi experiencia. Espero que les sirva.